Que seas muy bien a donde quiera que estés Y mi intención es ya no verte después Te juro ya ni pienso en lo que fue Menos en lo que hubiéramos sido Baladas son canciones de amor Ni todas las canciones de amor son baladas Latimos al ritmo de tus gustos Corazón Es tan comprobado que no se puede vivir sin radio Lucas 2449 Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi padre Pero vosotros, permaneced en la ciudad Hasta que seáis investidos con poder de lo alto Queridos amigos, seguidores del Mundo de la Radio Muy buenas tardes Bienvenidos a nuestro segundo enlace de esta semana laboral A través de esta nueva etapa de Cadena ASDER Voz de la radio y la televisión en El Salvador Gracias por acompañarnos un día más Y es un placer poder compartir con ustedes estos minutos A través de las 125 estaciones afiliadas a ASDER Nosotros somos Claudia Quevedo y Francisco Cigüenza Deseándoles, por supuesto, buen provecho este martes 2 de julio Mi querido Francisco Vamos adelantándole a todos que tenemos buenos consejos Recomendaciones para toda la familia Y por supuesto, la pregunta del día de hoy Que está súper interesante ¿Listos? Porque ya comenzamos Cadena ASDER En dos años, como dirección de obras